Pueblo de Concepción Tutuapa Muy buenos días para cada uno de ustedes, en especial a las autoridades comunitarias de las diferentes comunidades, pues en primera instancia pues a Dios las gracias por un día más y como también verdad un poquito preocupado por lo que se está suscitando a nivel nacional Creo que ustedes son los testigos, verdad, que estamos en estado de calamidad y en el toque de queda derivado a la enfermedad llamado COVID-19 que es el coronavirus Nosotros como Consejo Municipal estamos trabajando incansablemente para ir deteniendo la aglomeración de la gente Hay algunas comunidades o varias comunidades que también están agradecidos por las decisiones que hemos tomado También no es decisión personal de nosotros sino es porque también hemos recibido instrucciones directamente desde la presidencia derivado a las plazas Hoy un jueves, un día más, un jueves más donde no hay plaza Quiero agradecer por este medio, verdad, el que ustedes hayan aceptado de que a no venir a plaza con el único fin de no contaminarnos porque no sabemos que gente está viniendo, verdad Estamos como Consejo Municipal estamos agradecidos con ustedes por la obediencia Estamos muy agradecidos con los alcaldes comunitarios COCODE, Seguridad Preventiva quienes también nos han apoyado para el no ingreso a personas aquí en el casco urbano Déjame comentarles, vecinos de que estamos preocupados como Corporación Municipal Estamos muy preocupados porque estamos viendo a nivel nacional día con día se están incrementando los casos Hoy tenemos, si no estoy mal, 97 casos Hoy Entonces, ¿cuántos casos tenemos ya en este día? Y no ha terminado el bendito día Entonces, los que estuvieron, los que escucharon ayer la cadena nacional del señor Presidente de la República de que él está preocupado también, verdad Esperamos nuevas órdenes para el día lunes Lo que sí está dicho es que por este medio, verdad les queremos informar que a partir del lunes toda gente que ingresa aquí en el municipio de Concepción, Tutuapa deberá venirse protegido Son las órdenes del señor Presidente donde todos tienen que usar una mascarilla Todos tenemos que usar mascarillas para el bien de nosotros Les he manifestado una y mil veces Le puedo decir, verdad De que es mejor nos quedamos en casa Y yo he visto muchos comentarios Si nos quedamos en casa Pero ¿quién nos va a mantener? Eso es el problema Yo entiendo la necesidad de cada ser humano De que para conseguir el pan diario Tenemos que movilizarnos Tenemos que movernos Pero yo les quiero pedir de corazón Les quiero pedir En nombre de Dios A que nos mantengamos en nuestras casas Si no salimos de nuestra casa La enfermedad no llegará Por favor Les quiero pedir A que no salgamos De nuestra casa Las recomendaciones Hay gente que está viniendo de México De Cancún De Estados Unidos De no sé de qué otros países Y han entrado Han ingresado al país En puntos ciegos Les queremos pedir A que por favor Si hay un joven Si hay una señorita Si hay un señor Que ha ingresado Ha venido de otro país A que por favor Se quede en casa A que se mantenga En cuarentena En casa Por el bien de todos Imagínese Que aparezca un caso En Concepción Tutopa ¿Qué haríamos? Y a ese momento Vamos a querer Encerrarnos a todos Pero ya para qué Ya vamos a tener un caso Pero esperamos en Dios Que no pasa esto con nosotros Entonces estoy agradecido También con Con Tuimoquense TV Ellos nos encontraron En la calle Estamos monitoreando Las calles Juntamente con el consejo municipal Este Nos encontraron A ellos Y les pedimos De favor A que nos Transmitiera en vivo Para darles Las recomendaciones A las autoridades Pues muy agradecido ¿Verdad? Porque siempre Están apoyando Para que se limite El tránsito Vehicular Como peatonal Solo que Les queremos Reiterar A ustedes Señores autoridades De que A quien no se debe Limitar A quien no se debe Restringir Son a los Del salud Al personal De salud Ellos Ellos si pueden Caminar Ellos si pueden Transitar Personas que tienen Una farmacia Que van a atender A un paciente Ellos si pueden Transitar ¿Verdad? Entonces Y también Los medios De comunicación También No limitar A la gente De medios De comunicación Porque por medio De ellos Se está llegando La información Hacia ustedes Porque sin ellos También Pues no nos Podemos enterar De todo lo que Está pasando Nosotros estamos Trabajando Acabamos de salir De una pequeña Reunión Con los de Salud Fuimos al CAP Y ellos Ellos están trabajando A los señores Del COCOE Del casco urbano A los de la seguridad Preventiva Pues todos Yo creo que a nivel Municipal Todos están trabajando Igual los que están En las líneas Como el señor Presidente Decretó De que ya no hay Ingreso a otro Departamento ¿Verdad? Entonces gracias A toda esa gente A todos ustedes Señores autoridades Que Que están Apoyando Yo quiero pedir A la población En general De Concepción Tutapa A que guardemos La calma A que Este También respetamos A nuestros A nuestras autoridades Ustedes saben Que ellos Desde tempranas horas Ellos están En una cadena Por el bien De todos A que podemos Respetar A nuestras Autoridades Tanto como Nuestras autoridades También Tratan a la persona Con mucha educación Con mucha humildad Y mucha sencillez Para que haya una comprensión Porque en muchas comunidades Nos han llamado De que Como que no ha habido Una comprensión Entre auditoridades Y gente Y gente Pero es un poquito Lamentable Que también Nuestra gente No entienda Por ejemplo Ahorita el señor Presidente Pues ha decretado De que Cero alcohol Estamos En ley seca Pero desafortunadamente Mucha gente Ayer Pues se han agarrado Se han detenido Mucha gente Este Tomando Bebidas Embriagantes Yo si le quiero pedir Señores autoridades De que se Se toma cartas Al asunto Sobre las cantinas Que están abiertas En las comunidades Que por favor Entiendan nuestra gente A que no se abren Las cantinas Yo se que Dios No nos va a dejar morir Si los pájaros Que no trabajan Ni un segundo Pero mas sin embargo Ellos viven Nosotros como humanos Dios no nos va a dejar Morir de hambre Tarde o temprano Esto lo tenemos que superar Todos juntos Lo superaremos En nombre de Dios Van a ver Que después de la tormenta Vendrá la calma Confiamos mucho en Dios Pidamos a Dios Para que Dios bendiga Guatemala Para que Dios bendiga Nuestra concepción tutuapa A todos los que están En Estados Unidos A los familiares Que viven en Estados Unidos A los vecinos Que están en Estados Unidos Yo se que también ustedes Están pasando momentos Muy difíciles Yo se que ustedes Estoy seguro Que allá Se están viviendo Peor las cosas Porque allá No hay comida No hay donde salir Aunque haya pisto Aunque haya dólares Pero no hay donde comprar Nosotros los que estamos aquí En las áreas rurales Los que vivimos aquí En Concepción tutuapa Gracias a Dios Tenemos un poquito Aunque tortillita Con sal Pero va a haber Pero hay lugares Donde quisieran comprar comida Pero no hay Entonces Es por ello A que sigamos Guardando la calma Sigamos guardando Este Precaución Por favor Ya a partir de lunes Usar mascarillas Yo se No hay pisto Para comprar mascarillas Yo se No hay pisto Para donde A veces ya no hay mascarillas Pero con un pañuelo Si no hay mascarillas Un pañuelo doble Taparse la boca Y la nariz Yo creo que con eso Vamos a ir empezando ¿Verdad? Porque si no hay mascarillas Y si no hay mascarillas No hay que salir Si no hay mascarillas No hay que salir Si hay mandados Yo creo que todos Ya saben Ahora se ha sectorizado Este Se han sectorizado Las personas Que vengan en plaza Mañana Este Hoy Hoy no hubo plaza Pero mañana Le toca el sector De Dinchim Hasta La Laguna Hasta Blanquihuique El sábado Le toca el sector De Chipomola Hasta Soche El Trampa de Coyote Hasta Creo que Hasta Corral de Piedra Entonces El sábado Estamos sectorizando esto Para que la gente No se queda Sin Sin poder obtener Su consumo diario ¿Verdad? Entonces Pero vamos a esperar De las medidas Que el señor presidente Va a decir esta semana Me atrevo a decir Que de repente Vamos a llegar Hasta en el toque De queda 24 horas No se Pero esperamos en Dios Que no lleguemos Hasta esos extremos Porque estamos viendo Muchos países Que realmente Están sufriendo Esta pandemia Entonces Yo les pido La comprensión De cada uno De ustedes Señores autoridades Créanme Que no es nada Bien lo que nosotros Estamos pasando Aquí está viniendo De cabeza La economía nacional Y por qué no decir La economía municipal Estamos muy preocupados Con los compañeros Del consejo A que No sé Qué hacer ¿Verdad? Que unos 20 días Un mes Y esto había pasado Porque La recaudación De los fondos De la municipalidad Pues ya tenemos Un mes De no recaudar fondos Porque sin fondos La municipalidad No puede Vivir ¿Verdad? Entonces esperamos La comprensión De ustedes A que Sigamos unidos Mantengámonos unidos Yo sí les pido A que no salgamos De nuestra casa Mantengámonos De nuestra casa Para no Contagiarnos Los unos con los otros Muchísimas gracias A Tuimukense TV Por este Por este medio De información Y esperamos Que les sirva De mucho Esta información Bendiciones A todos Estimado alcalde Aquí nos están Preguntando Los seguidores De diferentes lugares De nuestro municipio De Concepción De Tuapa Como también Los que Nos visualizan En la Unión Americana Nos están haciendo Una pregunta Que quieren saber Cuánto Está el quintal De maíz A ver si no No se ha elevado El precio Sigue como Como estaba antes Ya que pues Quieren saber También Todos los que Nos están visualizando Pues déjame Comentarles a todos Los vecinos Yo creo que No todos saben Verdad Pero la semana Pasada vino La DIACO A supervisar Los precios Y donde ellos Se cercioraron De que los precios Están casi en la normalidad Porque no pasa Más de 150 Que sale El quintal Entonces Hasta el momento De la información Que nosotros tenemos También hemos estado Monitoreando Se les ha informado También a los comerciantes Verdad A todos los vendedores De que No se aprovechen De este caso Porque no es Este Un No es una escasez De comida Sino lo que tenemos Es un Una enfermedad Este Que se está suscitando Verdad Y también se les ha girado Instrucciones A todos los vendedores De que Tienen que cumplir Con el protocolo Sanitario De que deben de usar gel Deben de usar mascarilla Si es posible Guantes Verdad Si es posible Los guantes Para que puedan Atender a la gente Verdad Entonces Pero Me atrevo a decir Lo único que estaba Escuchando Que el pollo Había subido A 13 quetzales Verdad Pero Tal vez porque Ahorita no está Ingresando de otros Departamentos No somos testigos Conocedores Sabedores De que El pollo Viene de otro Departamento Entonces De repente Por eso Aumentaron un poquito El precio del pollo Pero esperamos Que se normalice El lunes Primeramente Dios Y la gasolina Como está el precio Ya que pues Son preguntas Lo que están haciendo Todos nuestros Estimados seguidores La gasolina Si ha bajado un poquito Aunque Debo reconocer Que aquí En el En Concepción Tutuapa Veo que Si no estoy mal Está como a 22 Quetzales El El super Pero en San Pedro Saquetepeque Está a 19 Entonces También nos vemos Obligados de ver Esas cuestiones Verdad Que aquí no ha bajado Mucho Pero a nivel Nacional Si ha bajado Bastante Tal vez porque Aquí no hay Mucha competencia Por eso de que La gente También no ha bajado Su gasolina Pero en su momento Vamos a Ir viendo eso Pero afortunadamente También como no hay Muchos carros Circulando Este También Este No es una demanda Grande Sino también Creo que es Una demanda Muy O sea La compra de combustible Es muy poco Porque ahorita No hay mucha Circulación Pero si Gracias a Dios El combustible Si ha bajado Este Como 6 Quetzales A lo que estaba Antes Muchas gracias Muchas gracias